Solamente agradecer a todos, desde muchos antes, siempre alguien en la calle diciendo cómo está su marido, mandando cariño, y ahora, nada, el respeto, la admiración, el cariño, por un hombre tan simple, tan consecuente, tan buena persona, nada, estoy muy agradecida, agradezco especialmente al Hospital del Salvador, quien nos acompañó en los últimos momentos de gusto, fue un proceso largo, una enfermedad, como yo le he dicho varias veces, es una muerte en cámara lenta, y el proceso de la agonía también tomó varios días, y nada, ahora muy contenta porque está descansando, estoy muy confiada en que está siendo guiado, está siendo acompañado por todos los suyos y los nuestros que partieron antes que él, y nada, solamente agradecer el cariño hacia nosotros que somos las personas que nos quedamos sin su coraje, sin su valentía, su cariño, nosotros somos los que nos quedamos sin su coraje, sin su templanza, y sobre todo sin su amor. Así que, gracias, gracias, gracias a todos sus compañeros, acá detrás de cámara hay gente que trabajó con él, gracias a TVN, a todos los medios de comunicación que han sido tan respetuosos, tan cariñosos, con una persona que dedicó 20 años de su vida a la televisión pública, que trabajó al periodismo más duro y más difícil en plena dictadura, simplemente para hacer ver la realidad, y a todo el mundo de la cultura, que no son solamente los artistas, es la gente de la calle, que es lo que conformamos esta nación, el cariño, el respeto, la admiración, nada, solamente agradecerles a cada uno de ustedes por eso, por recordármelo, por tenerlo presente, y por echarle para adelante, porque hay que seguir viviendo. Gracias.